Seguimos con nuestra lección de catecismo, este 6 de mayo, habíamos explicado la última vez la cuarta pregunta y hoy pasamos a la quinta, quinta pregunta que dice que ¿qué significa Señor? La respuesta es Señor, significa que Dios es dueño absoluto de todas las cosas. Entonces Dios es dueño absoluto de todas las cosas, ¿por qué razón? Primero porque es Dios, es normal, Dios es el ser supremo, el objeto y el fin de todas las cosas. Entonces Señor, pero también es Señor porque Él ha creado todas las cosas y como es autor y creador, tiene derecho sobre lo que ha hecho Él. Le pertenece, le pertenecemos y todo debe hacerse según los lineamientos que Él ha dado a su obra. Está su ley, su ley natural, la que está inscrita en la naturaleza de las cosas que hay que respetar y está la ley revelada que Dios nos ha transmitido en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Entonces Dios es creador y entonces es Señor, 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 es Entonces él ha, como decir, comprado de nuevo, ha redimido, es el sentido de la palabra redimir, antes un esclavo que era esclavo, que pertenecía a un patrón, a un dueño, se podía redimir pagando una suma, un dinero. Entonces nosotros, esto se aplica también a nosotros en el sentido que nosotros éramos esclavos del demonio por el pecado original y por los demás pecados y hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, por la pasión de Jesucristo, que hace que él ha vuelto a comprar a precio alto, a precio elevado, toda su obra, o sea que le había sido arrancada de sus manos por el demonio, por la obra del demonio, por la obra del pecado de Adán y Eva. Entonces Dios ha redimido el hombre y lo que estaba en dependencia del hombre, que es toda la creación, que es todo el universo. Entonces Dios lo ha vuelto a comprar y a ese título de Redentor también es Señor, ¿verdad? Es Señor del universo. Y este título no es un solo título, que Dios sea Señor, sino que Él dispone de las obras y de la obra que Él ha hecho, porque Él tiene un poder absoluto que mantiene toda la creación en la existencia. No está solo el hecho de crearla, sino de mantenerla en la existencia. Es decir, que si Dios no nos mantuviera en la existencia, desapareceríamos, volveríamos a la nada. Así que hay una obra constante de Dios que mantiene las cosas en la existencia. Como una persona tiene un objeto en su mano y si lo suelta, pues se cae, pero si lo mantiene con su mano, permanece ahí. Entonces la creación permanece porque Dios la está manteniendo en la existencia. Por eso Dios está presente al mismo ser de las cosas. Dios está presente en todo lugar. No solo una presencia puramente sin hacer nada. No, es una presencia que está actuando, que está manteniendo la sustancia, la realidad de cada cosa. Dios está ahí dándole el ser. También Dios es Señor. Muestra que es Señor porque rige el curso de los hechos del mundo, del universo, por su providencia. Es algo grandioso la obra de la providencia de Dios. Que nada escapa su providencia. Que aún cuando aquellos que le desobedecen o que se rebelan contra Él, Dios tiene ese poder de dirigir todo ahí donde, a ese término donde Él lo quiere dirigir. Así que incluso los malos o el demonio colaboran a la obra de Dios, a la obra de su bondad. Y al fin del mundo veremos de qué manera Dios, su providencia, ha dirigido todas las cosas. También Dios es Señor de nosotros por su gracia. Por su gracia nos manifiesta su poder y nos mantiene bajo su cuidado. Y nos da siempre la gracia para ser buenos o para, si no lo somos, para hacerlo. Entonces Dios está, por su gracia, siempre atento a nuestras almas, a nuestra vida. Una precisión, Dios no quiere el mal. Porque hay gente, sobre todo aquella gente que no cree o que tiene una fe débil, hacen ese reprocho a Dios. Pero no, Dios no quiere el mal, aunque lo permita, no es que lo quiera. Él no quiere obligar al hombre que hizo libre, no lo quiere obligar. Él respeta esta libertad que Él mismo le dio a los hombres y cada quien debe libremente escoger el bien. Aunque no tenga derecho de escoger el mal, pero Dios le da la oportunidad, que con su libertad, Él gane el cielo, haga méritos y se santifique. Entonces, cuando vemos el mal en el mundo, nunca se nos ocurra decir algún reproche a Dios. Dios, aunque sean males grandes, el mal, Dios no lo quiere, Dios no lo provoca, Dios lo permite para sacar un bien mayor. Y solo Dios puede hacer eso. Como decía San Agustín, algo grandioso que es sacar un mayor bien del mal. Entonces, aunque no entendamos cómo ni por qué, pero Dios permite que el mal exista sin aprobarlo. Que eso esté claro en nuestra mente. Sexta pregunta. ¿Tiene Dios cuerpo como nosotros? Respuesta. Dios no tiene cuerpo, sino que es un espíritu purísimo. ¿Qué es un cuerpo? Es algo que cae sobre los cinco sentidos, ¿verdad? Que tiene color, que tiene gusto, que se le puede tocar, que tiene forma. Tiene algo que los sentidos perciben, porque nuestro cuerpo también es físico, es corporal. Entonces, ese es el orden físico. Es algo que se puede medir, algo que se puede medir, que se puede determinar físicamente. Pero las cosas materiales son inertes, no sienten, no viven, no piensan. Entonces, esta realidad física es diferente de la realidad espiritual. El espíritu no tiene color, no tiene forma, no tiene gusto. Podemos decir nosotros que nuestros pensamientos tienen sabor, que tienen color, que tienen forma. Este, pues no, nosotros, nuestros pensamientos no tienen, no se pueden determinar con esas, este, de esa manera físicamente. Porque es espíritu, somos espíritu, creados por Dios, a imagen de Dios. Entonces, el espíritu es pensamiento, voluntad y tiene libertad. Lo cual no sucede con las cosas materiales que están determinadas a seguir las leyes físicas, ¿verdad? Hay leyes físicas y siempre siguen su curso en las mismas circunstancias, a menos que haya otra ley física que interviene o que modifica la estabilidad de una ley física. Pero siempre hay esas, esas leyes físicas que son una realidad y siempre sucede de la misma manera. Porque no, la materia no tiene libertad, no tiene inteligencia. Dios la determinó, Dios le dio tales propiedades, tales leyes y así sucede siempre. Una, 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 una ley de la química en las mismas circunstancias siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Es una ley física. Pero el espíritu no está determinado por esas leyes, este, que son siempre iguales, porque es libre. Entonces, Dios es un ser absolutamente libre, un ser absolutamente intelectual, un ser que tiene una voluntad también eterna, un amor eterno, este, purísimo, porque es en un grado infinito, esa, esa espiritualidad de Dios, el ser divino es infinita. Porque su ser infinita, pero se dice que en la Biblia Dios, pues hay varios relatos de la Biblia en la cual Dios tomó forma física, como por ejemplo cuando se le apareció a Adán o a Moisés o a Abram. Pero estas apariciones no eran, este, eran simplemente para facilitar al hombre con comprensión. Dios se pone a nuestra portada y por eso puede hacer eso, de aparecerse de una manera sensible. Así como la iglesia tiene costumbre de representarnos la Santísima Trinidad, al Padre como un anciano, al Hijo, bueno, pues Jesucristo, y al Espíritu Santo como una paloma. No quiere decir que Dios sea una paloma, que Dios sea un anciano, porque es espíritu, pero es una manera de hacernos más accesible el conocimiento de Dios. Pero no hay que tomarlo de una manera estricta. Entonces, este, esos hechos, este, son simplemente que Dios se adapta, así como nosotros nos adaptamos a un niño y tomamos su lenguaje para facilitarle la comprensión. Y terminamos diciendo que, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, el conocimiento de Dios, que es espiritual, necesita una persona espiritual para conocerlo, para tener acceso a él. Entonces, una persona que está manchada con el pecado, que vive en la impureza, que está afeccionada demasiado a las cosas materiales, entonces no es limpio de corazón. Y por lo mismo se vuelve una persona material, una persona animal, y el hombre animal no percibe las cosas de Dios. Así que, si queremos tener acceso a la espiritualidad de Dios, al conocimiento de Dios, que es espiritual, debemos volvernos espirituales, purificar nuestro corazón, liberarnos del pecado, que en general es un afecto desordenado a las cosas materiales y a las cosas sensibles. Entonces, este, tendremos acceso al conocimiento de Dios. Aquí terminamos por esta lección. ¡Gracias!